¿Cuántos años tiene nuestro promotor, Luis? No, pásalo. ¿Usted? ¿Cuántos promotores hay en el proyecto? Pásalo. ¿Cuáles son los cinco valores del proyecto? ¿Cuántos valores? ¿Cuáles son? ¿Cuántos havoc es particularmente que nos動an? ¿Cuántos logros están? ¿Cuántos euros tiene que estarlaencital? ¿Cuántos hace algún physiological specialty? ¿Cuántos ven, V entonces? ¿Cuántos apostas? ¿Cuántos podemos ir a escribir? ¿Cuántos ganan? ¡Gracias!